El programa de publicaciones de Educación Permanente tiene varias razones de ser muy relevante. El primero es que, curiosamente, es el único programa de publicaciones para, digamos, de fusión de cursos que existe. Ya saben, la universidad tiene publicaciones de investigación, artículo 2, etc., pero es la primera que tiene que escribir estrictamente sobre publicaciones docentes. No es que en la universidad no se hagan otras publicaciones docentes, pero este es el único programa realmente universitario. Segunda distancia, en nosotros no es muy importante porque de alguna forma cristaliza el conocimiento que se da en cursos de Educación Permanente. sean cursos para profesionales o no sean cursos, digamos, para trabajadores, para público en general o para empresas. Entonces, por eso, todo ello es muy relevante. Este programa es, digamos, complementario a otro programa, el programa mayor que es el de dar cursos. Gracias. 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 Gracias.